Le va a pegar el número 23, así va Rubén Bentancur, gol, 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 de Liverpool, señores, bien rematado, suavecito, bien rastrero, gol, el tercero del equipo montevillano que parece encaminar el partido. Allí tocando para Meli, en la derecha pica Martirena, corre Martirena, espaldas de Martínez, Martirena llega a centro, Roger Bentancur, gol, 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 Meli, a Martirena, sale a tomarlo, Polenta, segundo palo Bentancur, centro para Luciano Bentancur. Gol, 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 gol.